En la calle Marquer de Molins número 4, la popular calle Ancha, se encuentra un edificio singular de principios del siglo XX, que, por su construcción, decoración y mantenimiento, bien podríamos hablar de un palacete. El colegio notarial se formó en el siglo XIX con un ámbito territorial formado por las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Murcia y Albacete. Actualmente, su ámbito solo es el de Castilla-La Mancha. En 1925, el arquitecto albaceteño Julio Carrilero proyectó este edificio como una construcción llena de monumentalidad, que fue inaugurado el 20 de noviembre de 1927, siendo decano don Juan Martínez Ortiz. Consta de dos plantas, la primera con varias salas y la segunda para vivienda del conserje. El edificio de estilo modernista destaca en el exterior por su austera sumcosidad de la fachada, y finge un arco del triunfo presidido en su parte superior por la emblemática estatua de la fe, que representa la fe pública, símbolo del notariado. Realizada en piedra, según modelo en bronce conservado en el mismo edificio del escultor valenciano Ignacio Pinazo Martínez. Una vez entramos en el portal, nos llama la atención las puertas de hierro forjado, que se deben al notable maestro de la forja de hierro de Albacete, José Tejado Romero. Justo al final de las escaleras, a la derecha, se encuentra la oficina de atención al público. Traspasadas las puertas, encontramos un gran vestíbulo con precioso y cuidado mobiliario, con cuadros, figuras, estatuas, donde al fondo se encuentra el salón de actos. A la izquierda de dicho vestíbulo se encuentra el despacho del oficial mayor. Y una escalera con una barandilla muy bonita, obra del mismo maestro de la forja, José Tejados Romero. El salón de actos tendrá unos 15 metros de largo por 8 de ancho. El decorado es de estilo clásico. El conjunto de cinco magníficos relieves, alusivos al derecho romano, que adornan los muros de este extraordinario salón de actos, son de Ignacio Pinazo. Estos relieves ofrecen formas inspiradas en la escultura griega, y todos tienen fondo azul y las figuras, de tamaño real, son de color marfil. De estos relieves, uno evoca la oratoria y se compone de cinco figuras de tamaño natural. Otro relieve es el de la ofrenda a los dioses familiares, y la forman seis figuras. Un tercero representa la confarreación, una de las tres maneras reservadas a los patricios que tenían los antiguos romanos de contraer matrimonio. El cuarto relieve evoca la vida. Formado por la diosa Minerva, una mujer semidenuda que simboliza la creación, y tiene a su lado el cuerno de la abundancia, y dos guerreros en actitud hostil. El quinto relieve representa el liberto o manumisión, que en la antigua Roma es el nombre que recibía el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en un liberto. Cinco figuras dan vida a esta composición. El salón de actos recibe luz cenital por una gran vidriera decorada con los escudos de provincias y pueblos de partidos judiciales. La ruta casi se va a ir. También da a luz otra vidriera situada según entramos a la derecha. Estas artísticas vidrieras han sido decoradas por el miniaturista Gabriel Ochoa. En el rellano de la primera planta y sobre un pedestal de mármol verde, se encuentra la estatua de la fe, obra de Ignacio Pinazo Martínez en bronce plateado, hermana de la que corona la fachada del edificio. En este rellano nos encontramos también a la izquierda con la sala de la biblioteca. En el mismo rellano a la derecha con la sala de juntas. Esta sala de juntas da a la izquierda con el despacho del secretario. Y a la derecha con el despacho del decano. Para terminar, decir que he tenido acceso a un libro de 14 fotografías de Velda de 1927, el día de la inauguración y se conserva todo igual que ahora, excepto la estatua de la fe que del vestíbulo de entrada ha pasado al vestíbulo de la primera planta.